Tuvimos un momento tenso, que nunca se espera, que no es deseable para nadie. Y le tocó al empleado del turno noche, alrededor de las 2.45 de la madrugada. Entraron dos delincuentes con cuchillos, lo amenazaron rápidamente y enseguida largaron cosas. Y con la intención, parecería con la intención, aparte de llevarse la recaudación, de lastimar. Entonces el empleado reaccionó en defensa propia y tomó una banqueta que tenía ahí de madera. Y empezaron a arrojarle cosas y bueno, rompieron, los malvivientes rompieron el monitor de la computadora. Se lo arrojaron, le arrojaron unas sillas, rompieron el horno. Así que bueno, la pasó mal el chico, afortunadamente él está bien. ¿No fue lesionado? No, no, no fue lesionado. Se protegió con la banqueta. Logró sacarlos en un momento del spot y volvieron a ingresar a una silla donde se habían ido. Y entraron con una pala para golpearlo. Y bueno, ahí le arrojaron la pala, lo amenazaron con que lo conocen. Y bueno, ahí le dijeron, nos das o vamos a ir a tu casa. Y bueno, les terminó entregando el dinero y afortunadamente el playero que estaba afuera había visto enseguida la situación. Así que se alejó un poco de la playa, llamó al 911. Rápidamente la policía actuó y a 500 metros después de salido de acá de la estación de servicio, los agarraron. Bueno, saldo positivo porque el escenario de violencia que describí fue muy importante. Sí, el escenario de violencia es importante. Si tenemos cámaras de seguridad que ahora están en investigación de la policía y los momentos que vivió el chico, sí, no son nada agradables y fue bastante. Así que bueno, afortunadamente él no recibió nada y bueno, eso a nosotros también nos deja muy tranquilos. Y es insegura la zona. Esta esquina, hemos comentado con otros comerciantes, a media cuadra los autos estacionados durante la mañana suelen ser abiertos, les rompen los vidrios. Nosotros no habíamos tenido este momento más que cuestiones que pueden suceder en la noche, como toda noche. Bueno, por ahí tenés algunos momentos que no son agradables, pero de violencia y de asalto en el local no habíamos sucedido. Pero bueno, llevamos abiertos tres meses recién y nos asaltaron bastante feos, digamos.